¡Buenas, buenas, buen día! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Por ahora bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí estamos a punto de saltar de un avión! ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Un poquito nerviosa. ¿Pero con ganas? ¡Eso! ¡Valiente! ¡Muy bien! Dime, ¿quieres dejar algún mensaje para familia o amigos antes de ir? ¿Antes del salto? ¿Puedes dejar algún testamento? ¿Últimas palabras? Bueno, que sepa que les quiero. ¡Muy bien! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Vámonos a divertirse! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.